Buenos días, desde Calella, la Costa Brava. Estas son las vistas. Perdón, primero de todo porque vamos a grabar el vídeo entero con iPhone. Habíamos venido solo para unos días, pero se ha alargado la cosa. Han ido saliendo curros de modelo, reuniones, un montón de cosas y aún no hemos podido volver. Así que nos toca grabarnos este vídeo con el iPhone, pero no pasa nada. Eso no es una limitación para nosotros. ¿Qué vamos a hacer hoy, Miquel? Hoy vamos a ver si una dieta vegana puede ser completa. Y tenemos aquí el desayuno que se ha preparado Ale y el mío, que es básicamente lo mismo, pero sin batir. Y la basculita que hemos comprado ayer. Esto no es patrocinado. Bascula, ok. Cuando vi el nombre tuve que elegir esta y fue bastante gracioso, pero he tenido que elegir esta, con la que estamos pesando todo y lo vamos a medir todo en Pronometer. Se llama la app, donde puedes ver las vitaminas, la proteína, los distintos aminoácidos, si llegas a todo. Así que empezamos con el desayuno y por aquí tenemos el batido con 150 gramos de avena, 100 de arándanos, 10 dátiles, 20 gramos de crema de cacahuete y 10 gramos de lino molido. Muy importante. Vamos a asignar. Espera. Vamos. Y María está aquí durmiendo. Es bueno. Para el blog. Vale, ahora vamos a meter el desayuno en Pronometer, la app que nos mide todos los nutrientes. Espera, ya ves que me pongo las gafas para parecer más listo. Y a ver, voy a meter la avena, 137. Ya nos hemos pasado el magnesio, estamos en 216% y la proteína al 32. Y el aminoácido, del que menos tenemos, la lisina al 26%. Vale, así para empezar diría que tenemos algo de proteína completa con un solo ingrediente. Así que eso de que las plantas no tienen proteína completa es un mito. Peanut butter, 22 gramos. Otro nutriente a comentar es el hierro. Lo tenemos ya al 77%. Suele ser un nutriente problemático, pero vemos que empezamos bien al día. Dátiles, 68 gramos de dátiles. El dátil me encanta porque endulza mucho y es saludable. Blueberries, arándanos, lo metemos, 123 gramos. Está lleno de antioxidantes. Os dejamos abajo en la descripción el link para Cronometer para que podáis mirar lo que coméis. Por último, semillas de lino. Lo acabo de meter, 11 gramos de semillas de lino y ya tenemos el omega 3 al 170%. El omega 3 es otra de esas cosas que la gente piensa que es difícil de conseguir siendo vegano. Pero la verdad es que las semillas de lino son una fuente muy buena. Y hay que tomarlo siempre molido porque si no, no se absorbe igual. Ahora vamos a preparar una comida que vamos a guardar en un tupper porque nos vamos a ir a hacer algo. Aún no sabemos qué. Tenemos aquí todos los ingredientes y lo vamos a pesar todo para saber qué minerales y qué vitaminas tiene. Y no os preocupéis que esta comida no es nuestra. Es parte de la dieta de un omnívoro mucho más saludable que la nuestra. Es de María, que como es un típico catalán no lo podía evitar. Vamos pesándolo y os ponemos en la pantalla todo lo que tiene. El pimiento, 237 gramos. Dos zanahorias, 132 gramos. Bloque de espinacas congelado, 235 gramos. El brócoli, muy muy saludable en las crucíferas. 273, 173. Cebolla, 94. Autempe. 270, 16 gramos de cilantro. Y un bote de garbanzos, 400 gramos de peso ocurrido. 973, 252 gramos de psychologically. ¡Suscríbete al canal! 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 suplementamos y los animales que os coméis también la vitamina d del sol por eso durante los hemos pasado el sodio tampoco nos llegado está al 53% para la conservación de los alimentos en el pasado el ser humano utilizaba mucha sal por claro más vale comer las cosas conservadas que podridas efectivamente tenía sentido y nos gusta mucho el sabor de la sal pero no es saludable la sal y hay que comer mucha menos de la que tomamos la que tienen los alimentos de forma natural es suficiente los estándares de sodio están hechos por arriba porque la gente toma mucho sodio porque toma mucha sal pero realmente no hace falta ir tan alto de hecho no hace falta ir tan alto en el calcio tampoco la industria de la leche hizo mucha presión en su día porque es un lobby muy potente para decir más súper importante la leche el calcio tiene que estar altísimo mil microgramos no sé qué realmente los expertos están diciendo que no haría falta tanto pero aún así no hemos petado water no hemos puesto el agua de hecho además tomando agua seguramente subiríamos aún más el calcio manganesio dios hay que preguntarle a carlota que es una experta está en 680 nos pasamos de saludables estás a punto de explotar alex por el rojo no sé qué hace el manganesio habrá que buscarlo si alguien lo sabe que lo deje en comentarios porque nos pasamos del manganesio que lo deje en comentarios y que nos explique qué estamos haciendo y si es malo de verdad o no pasa nada creo que ha quedado bastante claro y si alguien aún tiene dudas o no está de acuerdo por favor que lo deje en comentarios tenemos ganas de escuchar nuestras opiniones y de aprender al final aquí todos aprendemos y nosotros hemos llegado aquí es aprendiendo y a los que nos creáis os decimos que nos pongáis en duda y que lo busquen vosotros mismos en internet de fuentes fiables argumentadas y con bases científicas esto es ciencia porque para tirar un cuento al espacio hacemos cálculos matemáticos y por la salud tenemos creencias yo soy keto yo soy vegan yo soy paleo science bro